Empezaron las actividades de campamento en el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Muy buenos días Roxana y hoy vamos a ver a los niños del primer ciclo en su precampamento acá en la Granja La Ilusión. ¿Qué significa precampamento? Precampamento es donde venimos a compartir un día completo, desde la mañana hasta la noche donde cerramos con un hermoso fogón donde los niños preparan creaciones, canciones y juegos para mostrar a los diferentes grupos que están divididos. ¿Objetivos que se plantea la institución al realizar este tipo de actividades? Nuestro objetivo principal es el contacto con la naturaleza, que nuestros niños puedan vivenciar ese verde que tanto esperan ver, eso de preparar sus carpas, compartir, ver los animales y también plasmar todos los conocimientos que van adquiriendo en el salón, pero viendo la vida cotidiana, lo que ellos van creando con sus animales. Ese contacto con la naturaleza seguramente tiene que ver con un mundo mejor para el futuro. Así es, donde le enseñamos a cuidar, como siempre le decimos, las cuatro R, para cuidar nuestra naturaleza y no perder este color verde, como te había dicho, que es el que nos da vida y nos da color a nuestra vida. ¿Qué vamos a ver en el próximo programa? En el próximo programa ya estamos preparándonos para, en este caso sí, el campamento. Campamento con los alumnos del segundo ciclo, donde venimos y nos quedamos dos días acá en este lugar.